Bueno... Entrometidos... Bueno... Necesitamos piezas de recambio para nuestros experimentos. Me retiro. ¡Seguidme! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Odio a esas miserables gárgolas! No, 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 no. ¡Odio a esas miserables gárgolas! Podéis tomar una preciada sangre de mi cuerpo para alimentarnos. ¡Odio a esas miserables gárgolas! 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 ¡Al abismo con vos! ¡Odio a esas miserables gárgolas! 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 en la casa de los Tremere, sin ser indivíduos. ¡Entrevedidos! Bueno, necesitamos piezas de recambio para nuestros experimentos. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para limitarlos. ¡Esto se pone aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Podréis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. No se puede, no se puede. Estoy débil por la falta de sangre No se 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 débil por la falta de sangre ¡Suscríbete! 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 ¡Me retiro! ¡Seguidme! ¡Suscríbete! 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 ¡Este no es lugar para vos! ¡Huí y os dejaré con vida! ¡Venid, idiota! ¡Quiero probar mis nuevos poderes cainitas con vos! ¡Suscríbete! 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 la sangre del cuerno para alimentarlos y 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